La escasez de lluvias por el fuerte verano que atraviesa nuestro departamento Sumado a problemas como la expansión de la frontera agrícola y la canaria extensiva Han dado como resultado una disminución considerable de los caudales de los ríos Y por ende conflictos por el recurso hídrico en la zona agrícola del municipio de Ginebra La gente básicamente intentando encontrar ese valioso recurso hídrico para sus cultivos Y desarrollar todas sus actividades productivas Trinchan en zonas donde no son permitidos Toman, captan más agua no permitiendo además que el usuario, los usuarios aguas abajo Se beneficien también del recurso Entonces hacen tomas indebidas o ilegales En momentos de extrema sequía Y que en ocasiones no les corresponde tampoco A puertas del fenómeno del niño que se avecina Hemos tenido en todos los ríos de la jurisdicción de la Dar Centro Sur Una disminución considerable de los caudales Debido a la escasez de lluvias que se han ido presentando Y hemos querido implementar entonces con las administraciones municipales Las asociaciones de usuarios de los recursos hídricos Una serie de actividades Para evitar un posible desabastecimiento o racionamiento de agua Funcionarios de la CBC junto a entes territoriales del municipio Vienen trabajando en campañas y planes de contingencia como turnos de riego Para que la comunidad no derroche agua en tiempos de escasez Bueno, nosotros implementamos con el plano de la distribución de la reglamentación En este caso el río Guavas Pues empezamos a definir por acequias los turnos Y se hacen los sellamientos de las aguas Para distribuirle por acequias Entonces luego entregamos distribución por día de acopio del agua para cada uno de los usuarios Y con esto entonces estamos distribuyendo la escasez de agua que tenemos en este momento Que es aproximadamente de un 40-45% La reglamentación para los turnos de riego en este momento está a cargo de la CBC Como autoridad ambiental Nosotros lo que estamos es haciendo esfuerzos Uniendo esfuerzos a nivel institucional Para que esta reglamentación se cumpla Acompañado de los turnos de riego También se realizan campañas educativas en comunidades y asociaciones de usuarios En cuanto al manejo y uso eficiente del recurso hídrico Con el fin de propender por un aprovechamiento sostenible de este Bueno la asociación de usuarios de aguas Básicamente al ser la asociación Que digamos cobija a los 424 usuarios de la zona De la zona plana de los municipios de Ginebra y Guacuarí Nosotros ejercemos una vigilancia permanente En las acequias Y todas las zonas donde se conduce el agua Hacia cada uno de los predios Y capacitamos a los usuarios Para que entiendan cuáles son sus obligaciones Y cuáles son los derechos Bueno hemos venido con las aguas aquí en Ginebra Y con la administración municipal Adelantando una serie de campañas A nivel de todos los usuarios Y hemos cogido por sus derivaciones A cada uno de los usuarios del agua En el cual estamos dando a conocer Lo que es el fenómeno del niño Todos en la región debemos estar preparados Para los riesgos asociados a las altas temperaturas Como son los incendios forestales Y la reducción de la oferta de agua Si desea conocer más sobre los turnos de riego Y demás estrategias Para la administración del recurso hídrico Comuníquese con la oficina de la CBS en Buga Al teléfono 228-0172 Ante la llegada del tiempo seco Aporta una gota de conciencia En el cuidado del recurso hídrico Y pone en práctica estos consejos Instale sanitarios de bajo consumo Revise los empaques de sus llaves Al menos dos veces por año Si lo necesita o si están botando agua Recuerde que una fuga en el sanitario Equivale a una pérdida de entre 100 y 1000 litros diarios de agua CBC 60 años Comprometidos con la vida Un pequeño descuido Puede hacer que lo perdamos todo Evitemos que los incendios forestales Acaben la vida en el bosque No acabemos en segundos Lo que la vida produce en años CBC Comprometidos con la vida Cuentos verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida